Esto vale, tú me dices Funciones ¿Qué es una función? Mal, Paco, ya mal Vamos mal ya, eh Expresión algebraica que relaciona dos magnitudes Que ya tendría que estar escribiendo ¿Ves la libreta? Claro Creo que quiere ser del Madrid ¿Usted qué equipo eres? Yo ¿Ve tú? Ya lo sabía yo que era del Madrid Venga, así está ¿Esa la vas a coger o qué? Muy bien Dale, dale a guardar siempre ¿Vale? Antes de seguir Que si no Se borra Estamos perdidos Aquí falta Un ejemplo de cada una Una frase que tenga una de cada Falta también Y en complemento directo Falta una forma de reconocerlo Por ejemplo Tú vas al cine ¿Vale? ¿Cuánto pagas tú por ir al cine? Vamos a suponer que vale 5 euros la entrada Entonces Tú puedes representar La función de tres maneras Puedes hacer una tabla Número de entrada Número de entrada Euros Si compra cero entradas ¿Cuánto paga? Si compra una entrada Compra dos entradas Tres entradas Cuatro Lo puedes representar De forma analítica Igual a 5X Esto es la Y Y esto es la X ¿Vale? A la Y se la llama Variable dependiente ¿Por qué? Porque depende De lo que valga la X Y a la X se la llama Independiente ¿Por qué? ¿Cómo? No depende Esto lo eliges tú ¿Cuántas entradas quieres? Lo eliges tú Independiente Cosa tuya Ahora lo que tú pagas Ya te lo tienen que decir El que está en la caja Esta es la forma de tabla Tabular Esta es la forma analítica O Me pone que es una expresión Algebraica Así, ¿no? Pero además En algunas veces te dirán Dibuja la gráfica Pero para la gráfica Tienes que hacer la tabla Y una vez que eso es la tabla 0, 0 1, 5 2, 10 3, 15 4, 20 Esto da una recta ¿Vale? Pero no agrada